¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo un trucazo increíble para hacer que aparezcan manadas masivas como tú quieras la del Pokémon que tú quieras vas a flipar porque es un truco increíble que la verdad es que no he visto en muchos sitios, simplemente he ido probando, he visto algunos pero no funcionan bien y este que te voy a enseñar hoy chicos, al menos en mi experiencia, funciona a la perfección, así que no me entretengo más y vamos a darle caña. Lo primero compañeros es asegurarnos de que el Pokémon que queremos puede aparecer como una aparición masiva y para eso tenemos esta web donde podéis encontrar todos y cada uno os dejaré el enlace en la descripción y en el comentario fijado para que podáis ir a verla y sin más decidís pues un Pokémon al azar de esta lista, el que más os apetezca en mi caso yo para este vídeo voy a utilizar al Pokémon bicho tarántula este o tarúntula o como se llame y vamos a ver si conseguimos forzar una aparición masiva de ese Pokémon que no es tan poco común, es un Pokémon pues que básicamente aparece con cierta frecuencia y una vez hemos decidido ese Pokémon nos vamos al juego nos vamos a nuestra partida y tenemos que hacer dos cosas, la primera es mirar donde aparece este Pokémon nos vamos directamente a la Pokédex y sin más buscamos el Pokémon que queremos, en mi caso pues está justo aquí que es tarántula de acuerdo, le vamos a Habitat y estoy justo donde aparece o donde puede aparecer y es lo que tenéis que hacer tenéis que iros a la zona donde aparece este Pokémon una vez estéis allí lo que tenéis que hacer es tirar un bocadillo de aparición de encuentro del tipo de Pokémon que queráis buscar, en mi caso por ejemplo que es tarántula, bueno yo ya estoy en la zona vale, estoy justamente en Puebla Tifor, justo en el centro, simplemente me tengo que tirar un bocadillo de encuentro bicho nivel 2 de acuerdo, y para eso os he preparado una lista chicos de bocadillos que tenéis aquí para que podáis hacer bocadillos sin necesidad de especias ocultas, vale, aquí los tenéis todos por cada tipo, tenéis el número del bocadillo y los que no tienen número porque no son recetas fijas, os he preparado una receta que debería provocar ese poder encuentro nivel 2, vale, todos ellos son sin especias ocultas para que no tengáis que gastarlas y al fin y al cabo las gastéis después en la búsqueda del shiny, entonces en mi caso tendría que hacer el bocadillo de tipo bicho que es el número 54 pues vamos a ello, nos vamos al juego y vamos a montar un picnic por aquí espectaculares, ahí está, este sería tiene un montón de ingredientes, los tenéis en la imagen, vale, para que no tengáis ningún tipo de pérdida, lo digo porque si no tenéis la receta, no la habéis conseguido, no pasa nada con que metáis los ingredientes es suficiente, vale, le ponemos el palillo y montamos el sándwich y como consejo chicos, además de montar el sándwich, os recomiendo que no pongáis nunca la tapa de pan porque resulta que no es necesaria para que el bocadillo tenga sus poderes al máximo, vale, eso la verdad es que se agradece porque hay veces que pones la tapa y el bocadillo se descuajeringa y te tira ingredientes y dices, pero si no sirve para nada entonces para qué la pongo, pues para nada básicamente. Y ahí tenemos poder encuentro bicho nivel 2 y una vez habéis lanzado este bocadillo sin más termináis el picnic y ahora para provocar esta manada masiva de taruntula simplemente nos vamos al mapa lo ponemos en el zoom digamos máximo para ver toda la zona donde puede aparecer taruntula, vale, y ahora nos vamos a hacer time skip o cambio de día básicamente, vale, que es el típico método para resetear las manadas masivas, pero con el encuentro bicho activo es mucho más probable que aparezcan pokémon de tipo bicho en esas manadas masivas, de hecho lo vais a comprobar en este instante, reseteamos, tenemos un side up, bueno no hemos tenido suerte en este momento, nos vamos a hacerlo una segunda vez, ¿de acuerdo? Ojito que ya empieza a salir pokémon de tipo bicho, otro pokémon de tipo bicho por aquí, no es taruntula, esto me sorprende pero seguimos buscando, vale, ahí está chicos, ahí está, la tenemos, hemos tardado simplemente, os lo digo en lidral, o sea vais a ver la fecha exacta en la que estoy y en la que empecé, vale, vamos a mirarlo, consola, fecha y hora, estoy en día 11 de enero, he tardado menos de 6 días, menos de 6 saltos en conseguir el pokémon que yo quería chicos, he visto métodos por ahí por internet que tardan 30, 15, 20, 40 días en saltar, chicos, con este método y el bocadillo es muy sencillo ir a buscar tus manadas masivas y tus shinies, fijaos que influye el tipo bicho porque aquí hay otra de otro pokémon de tipo bicho y seguro que si miráis por ahí veréis más de tipo bicho, aunque a lo mejor me estoy tirando aquí un triple pero debería, vale, mirad otro tipo bicho chicos, ¿veis cómo influye? influye que alucinas y eso es clave chicos para forzar la que tú quieras, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a por ese taruntula shiny, let's go. Ok, ya estamos aquí en la aparición masiva de taruntula y para hacer que salga shiny, no sé si conocéis el método, pero básicamente tenemos que derrotar a 60 taruntulas, ¿de acuerdo? Tenemos que irlos venciendo con el combate libre, simplemente vamos derrotando hasta que nos aparezca un mensaje de que ya la aparición masiva está empezando a desaparecer, ¿vale? Así que bueno, voy a hacerlo y nos vemos ahora porque no vais a estar tragándoos todo esto. Ojo, ahí está el mensaje chicos, queda muy poco taruntula de la aparición masiva. Una vez sale ese mensaje chicos, quiere decir que estamos ya en el rango de poder encontrar un shiny. Así que guardamos partida, ¿vale? Esto es importante porque en este punto la manada masiva ya se va a quedar aquí para siempre, que es lo que nos interesa y hemos tenido muy mala suerte chicos porque mi manada masiva está como en doble terreno, hay unos pocos por aquí y otros por aquí arriba, entonces hemos tenido malísima suerte, pero si no vemos el shiny es normal, ¿vale? Una vez en este punto tenemos que tirarnos un bocadillo de los de especias ocultas, ¿vale? En este caso sí que sí, así que chicos os lo voy a poner aquí para que veáis cuál es la lista de, digamos, de posibles sándwiches que podéis hacer según el tipo, ¿vale? En mi caso sería el de tipo bicho que está el primero, básicamente dos ensaladillas, el jamón serrano, pimientos y tal, ¿vale? Así que voy a ir directamente para allá. Estas recetas son para cualquier, en teoría, cualquier pareja de hierbas místicas o de especias ocultas, ¿vale? A priori debería funcionar aunque hay algunas combinaciones que no salen del todo bien, ¿vale? Así que voy a hacer el sándwich y vamos a ello. Como veis yo problemas de especias ocultas no tengo, ¿vale? Así que voy a poner dos al azar sin ningún tipo de problema y ahora sí, con todos los ingredientes monto el bocadillo en un plis plas. Con esto, chicos, ya hemos conseguido el a priori encuentro bicho nivel 3 y el poder shiny nivel 3, ¿vale? De tipo bicho también. Una vez tengamos esto, ahora sí ya van a ir apareciendo los tarantulas con el poder shiny de bicho nivel 3 y la probabilidad de que nos salga shiny, chicos, es de uno entre 512, ¿vale? Que eso es una absoluta locura porque al fin y al cabo uno de 500 es muy poquito, chicos, muy poquito. Esto siempre y cuando tengas el amuleto iris, ¿vale? Si no tienes el amuleto iris será uno entre 680 o 600 algo, ¿vale? También está muy bien, ¿vale? Así que si no tienes el amuleto no pasa nada. Poder variocolor bicho nivel 3, poder encuentro bicho nivel 3, perfecto. Deshacemos el picnic, ahí está, y ahora mucho ojo porque se tarantula rojo estoy deseando de que aparezca, cuidado, ¿eh? Hay que ir mirando si está por la aparición masiva, nos asomamos por aquí, no parece haber un shiny, no parece, chicos, y si no vemos el shiny lo que tenemos que hacer es resetear los encuentros abriendo un picnic, ahí está, y volviéndolo a cerrar, sin más, es abrirlo y cerrarlo, y con eso ya reseteamos los encuentros, chicos, y buscamos nuestro shiny. Ojo, ¿es esto? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos minutos, chicos! Me quedaban dos minutos, guardamos partida, guardamos delante del shiny, yo ya no daba un duro, y chicos, tenemos nuestro tarantula shiny. Ostras, ya estaba perdido, perdiendo la fe, chicos, perdiéndola por completo. Masterbola, esto no se me escapa, este Pokémon no se me escapa, chicos. ¡Let's go! Objetivo conseguido. ¡Uh! ¡Qué locura! ¡Qué maldita locura, chicos! Ahí está, lo tenemos. Era el que yo quería. ¡Uh! ¡Uh! Por eso he hecho este vídeo. Quería amitar un Tula shiny color rojo, chicos. ¡Let's go! ¡Uh! Bueno, después de la euforia del shiny, vamos a forzar otra aparición masiva para que veáis que el método funciona, ¿vale? En este caso lo voy a hacer de Lucario, que es una aparición masiva muy poco común, de hecho, seguro que ninguno habéis encontrado prácticamente apariciones de estas, porque es que ya me veo alguno que me dice, no, es que tarantula es demasiado común, seguro que fue suerte. Compañero, vamos a hacerlo con Lucario. Vamos a ver dónde aparece lo primero, que es en la parte superior derecha del mapa, y justamente me he venido a esa zona, ¿vale? Me he venido, creo que, lo más arriba a la derecha posible, prácticamente, ¿vale? Y una vez estamos en esta zona, lo que tenemos que hacer es tirar ese bocadillo de siniestro, perdón, siniestro, de encuentro a cero nivel 2. ¿Por qué no lucha? Pues porque lucha es mucho más habitual, hay más Pokémon de tipo lucha, y prefiero hacerlo de tipo acero, que estoy seguro de que va a salir mucho antes, ¿vale? Así que sin más, vamos a montar el picnic. Y el bocadillo de acero es el 146, justamente, poder encuentro acero nivel 2. Madre mía, que de ingredientes, 10 años para hacerlo, chavales. ¿Pero qué es esto, chavales? Me cago en... Pero, por Dios, esto no es un bocadillo, esto es un... Dios mío, y se ha caído, se ha caído el arroz, pero a priori es válido, porque no me ha saltado como error, de hecho se sigue viendo, así que doy por hecho que está perfecto, ¿vale? No me comería este bocadillo ni aunque me pagasen, chicos. Me cago en todo. A ver... No te puede gustar, no te puede gustar eso. Que tiene fideos, que tiene tofu, que tiene hamburguesa, o sea que... Ultra bocadillo torreón, y tan torreón. Ahí está, poder... Bueno, no lo estáis viendo, porque siempre estoy en medio, chicos, pero poder encuentro cero nivel 2, ¿de acuerdo? Perfecto. Una vez tenemos esto, ahora sí, chicos, ha llegado el momento de resetear hasta que aparezca Lucario. Vamos a ello. Primero voy a ver en qué día estoy. Voy a ver en qué día estoy para que os hagáis una idea de cuánto voy a tardar, ¿vale? A ver... Ahí está, día 11 de febrero, ¿vale? Empieza la juerga, chicos. Ahí tenéis aparición de Copedaja, me ha salido antes una de Magneton. Como veis, el tipo acero influye, chicos. Y por cierto, solo pueden aparecer las apariciones masivas del Pokémon que buscas en las zonas donde él es posible que salga, ¿vale? No te puede aparecer en la otra punta del mapa si no puede... Si no tiene porcentaje de aparición ahí, ¿vale? Revabrun, Bronson... Es que es constante ver Pokémon de tipo acero, chicos, con esto del bocadillo de encuentro de acero. Es que es espectacular, de verdad. Este método me parece increíble. Ahí está, let's go. Tenemos a Lucario, tenemos a Coperaja también tipo acero. Chicos, este método es brutal. Os voy a enseñar lo que he tardado básicamente en tiempo. Pues siempre en medio, ¿eh? Increíble. Nada, mirad el tiempo de bocadillo que he consumido. Nada, chicos. Nada. Este método es brutal. Por favor, pasadselo a todos vuestros colegas porque es increíble. Ah, y por cierto, vamos a mirar el tema de la fecha por si queréis confirmación de cuántos días he tenido que pasar porque creo que han sido... Nada, mira, día 19. Menos de 10 días, chicos. Se tarda nada en conseguir que aparezca el Pokémon que os dé la gana. Brutal. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Si os ha gustado, reventad el botón de like, apretad ese botón como si no hubiera un mañana y también podéis revisar este vídeo que seguro que os encanta, chicos. Y los vemos en el próximo. Chao, chao.